¡Gentusías! Sean bienvenidos una vez más al canal, soy Diego Y bueno, hoy estamos aquí para hacer el resumen latino de la Fórmula 2 y Fórmula 3 del Gran Premio de Manu Vamos a empezar con Sebastián Montoya, que la verdad me ha estado sorprendiendo para mal Tengo que decirlo, lo platicamos la semana pasada en Imola Bueno, perdón, en mi vieja romaña es normal, ¿no? Que ha venido un poco de más o menos, sobre todo considerando sus performances en otras carreras Tanto de esta temporada como de la pasada y de la antepasada Y bueno, en esta ocasión calificó en el puesto 12, básicamente en la parte trasera Porque hay que recordar que los tiempos de ambos grupos de Fórmula 2 y Fórmula 3 Se juntan para hacer la clasificación general, porque si fuera una clasificación como normalmente se hace Sería terrible, o sea, pero bueno, calificó en la parte trasera En la Sprint Race y en la Future Race en el lugar 15 Sinceramente, creo que de los tres pilotos del equipo Campos Ese que claramente está en la parte trasera No entiendo por qué, si lo veíamos viendo bastante rápido Sobre todo una vuelta, que ese para mi gusto creo que ha sido su fuerte Como lo dije la semana pasada Y también he visto varios comentarios que también a ustedes les sorprende Porque pues obviamente ya estábamos acostumbrados a una cosa con Sebastián Tal vez a ritmo de carrera era lo que faltaba tal vez perfeccionar un poquito Pero sin duda alguna esto ha sido un fin de semana frustrante Sobre todo porque Sebastián es un piloto bastante habilidoso Y sobre todo también bastante veloz Entonces yo creo que hay que encontrar lo que tal vez esté funcionando mal en su Campos O tal vez en su estilo de manejo, no sé Pero espero realmente que podamos ver a Sebastián de hace unas cuantas carreras Bueno vamos a pasar ahora con los dos Con Santiago Ramos que en su grupo calificó en la parte novena Básicamente por ahí del lugar 16-17 En el sprint en el lugar 15 y en la Future Race un puesto 14 Básicamente este fin de semana creo que después de todo el gran fin de semana que tuvo Sobre todo en Imola, bueno a medias también Lo vimos desaparecido, también Trident siento yo como que no estuvo tan tan fuerte Y bueno simplemente hay que pasar página El ritmo creo que está Sobre todo a tal vez una vuelta por el momento Y la velocidad de Santiago también Entonces pasemos página Santi y dale con todo chiquitín como le dicen Y vamos a pasar ahora con la quinta posición Lugar 9, lugar 10 de la clasificación general En el sprint race cuarto lugar La verdad 7 puntos que valen muchísimo sobre todo en Mónaco Yo creo que Noel si le das tal vez un auto más competitivo de lo que es el VAR Fácilmente te podría competir por el campeonato Obviamente esto lo digo así al aire Pero porque yo conozco las habilidades y cualidades de Noel Pero la verdad un gran resultado Y bueno en la Future Race venía por ahí peleando con los dos RT Con Van Hoppen y con Nikola Zolov Después Zolov hacia Mirabó Si no estoy mal Se lo lleva puesto También se llevaban puesto a Sami Megetsuniv Y bueno básicamente a la parte trasera Venía en el top 10 Después en el lugar 24, 25 Y finalizó en la posición 23 La verdad desafortunado ahí Ahora vamos a pasar con la Fórmula 2 Vamos a empezar con el área de las infecciones Tuvo un abandono Porque se pegó básicamente como Checo Pérez El año pasado en Santa Devota Salió en la posición 21 Porque si no estoy mal Ritomo Miyata salió en la última posición En el Sprint Race Pues con el Fórmula 2 tampoco no es tan sencillo pasar Aparte no hubo pilotos que pararan delante Simplemente por ejemplo ganó posición con el retiro de Pepe Martí Con los pilotos que estudió Con el Fórmula 3 Con Miyata Pero poco más Y en la Future Race DNF Un fin de semana sinceramente para el olvido Para Rafa Y bueno yo sé que para la siguiente carrera Vamos a estar mejor Y vamos Rafa Que todo México te apoya Joshua Dorksen Que también tuvo una clasificación bastante mala O sea calificó décimo en su grupo Igual salió en la parte trasera En el Sprint Lugar 18 Y en la Future Race Abandonó a falta de unas cuantas vueltas para el final Eso le dio la victoria básicamente a Sacco Sullivan Y bueno creo que este fin de semana no estuvo el H Racing Sobre todo el de Joshua Porque Barnard ganó Pero yo insisto La velocidad A una vuelta El ritmo ya vimos que lo tiene Entonces simplemente fue tal vez Un fin de semana de mala suerte Y ya está Bueno ahora vamos con Juan Manuel Correa Que calificó en la posición 7 Más o menos el puesto 12, 13, 14 En el Sprint Race Igual ganó varias posiciones Por los abandonos Por las penalizaciones Y finalizó en el lugar número 12 La verdad Siento que el Dams a veces está A veces no Y ya lo hemos visto Sobre todo en circuitos Como por ejemplo Arabia Saudí O también en Australia Que aparte de las estrategias Creo que el auto estaba en algunos momentos Y en otros no Entonces ojalá que puedan encontrar Un balance más bueno para el ecuatoriano Y bueno en la Future Rain Como ya lo dije Tuvimos un momento que a mí me encanta decir Lo que es Fórmula 2 pura Entonces básicamente Quién iba a decir que el lugar Número 15 iba a ganar la carrera Cuando Bershore Pues obviamente ya supimos que tuvo problemas Pero estaba dominando completamente Sin ningún tipo de problema Pero bueno Correa terminó en la quinta posición 10 puntos que son Una bocanada de aire fresco Un premio espectacular para Dams Y sobre todo para él Que venía de tener ciertas decepciones Sobre todo en Arabia Saudita En Australia Como ya dije Y simplemente Ahí se vio realmente que Si tienes un poquito de suerte Y si estás en el momento Que tienes que estar Y si tienes la velocidad Que tal vez tiene Juan Manuel Es un gran resultado Y me alegro muchísimo por Juan Manuel A mí me encantaría verlo en un podio Porque si no estoy mal Su último podio fue Bueno aparte de Fórmula 3 En Formulados Fue antes del accidente Y fue en Francia Con Antoine Hubert Al lado Y bueno Para finalizar este video Vamos a hablar de Frank Calipico 3 Quinta, sexta posición Afrox No recuerdo mal Creo que salió quinto Y en Spring Race Quinto Un buen ritmo Un buen auto La verdad tiene Tiene Franco Yo insisto que Desde que salió campeón Felipe Drugovic Creo que el equipo MP ha encontrado Algo que por ejemplo Equipos como Carlin Equipos como Prema Equipos como Bueno La extinta Univirtuos Y que ahora es Indicta Tal vez se tardaron Un poquito en encontrar Pero que al final de cuentas Lo encontraron Y le están haciendo Ahora competencia A MP Obviamente hay Algunos fines de semana Donde compiten más Donde compiten menos Pero MP creo que Sobre todo con Drugovic Se ha marcado Algo que Que muy pocas veces Vimos Sobre todo porque MP Hasta antes de Drugovic De campeonato de 2022 Era considerado Un equipo de Tabla baja Pero bueno Colapinto La verdad Bastante bien Quinta posición La suerte Puede jugar En contra O a favor Y en esta ocasión Fue en contra Para Franco Porque también Venían muy bien Los pilotos Pero Simplemente La formula 2 No quiso que Tal vez aspirara A otro resultado Se imaginan Que hubiera quedado En el podio Eso hubiera sido Tremendo Y finalizó En la posición Décimo tercera Simplemente Creo que Fue mala suerte Hay que decir Que también Estaba como que Guardando un poquito Algo que estuvimos Viendo en la carrera De Formula 1 Es que los pilotos Iban súper lento Porque estaban guardando Y administrando Y cuando tal vez Quería apretar Un poquito más Pues o sea Simplemente La situación No dejó Que Que Franco Pudiera Exprimir Su Su auto Como X y S Pero En general Yo creo que Es el mejor piloto De los latinos En Formula 2 En el momento Porque Joshua También ha venido De mucho menos a más Y bueno La verdad Creo que Latinoamérica Ahorita está representada Muy muy bien Tanto en Formula 2 Como en Formula 3 Y bueno Espero que les haya gustado Si tienen alguna opinión Comentario Déjenla en los comentarios Y bueno Nos vemos Bye Chau 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 Chau